¡Hola gente! ¿Cómo están? Mariana La China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy bajo la lluvia, está lloviendo a madres, lleva horas, entonces decidí ya hacerles el video. Espero de verdad que sí me escuchen porque esta receta está maravillosa. Vamos a hacer una ensalada caprés. Ensalada caprés con queso panela. Ok, voy a usar panela en vez de mozzarella porque nos gusta más en casa, tiene menos sal y demás. Pueden hacerlo con uno o con el otro, me da igual, pero háganla. Vamos a empezar, ya saben qué hacer, agarren pluma a papel. Si me hace una chela, relájense la receta de Tamás número 157. Ahí tuvieron mis ingredientes, vamos con la primera lectura. Les explico rapidísimo lo que vamos a hacer. Primero es nuestro aceitito. Vamos a mezclar el aceite de oliva con un poquito de sal y con nuestra albahaca seca. Voy a rebanar mis jitomates así en rueditas y voy a hacer lo mismo con mi quesito panela este maravilloso que ya vieron ahí. Vamos a colocar una rebanada de queso panela, una rebanada de jitomate, queso, jitomate, queso, jitomate. Por encima un poco de nuestro aceite sazonado con la albahaca, regalado. Tres minutos, vamos a empezar. Bien, arrancamos de volada. Ya tengo aquí mi aceite. Tiene que ser aceite de oliva. Puse aceite de oliva extra virgen, como yo. Vamos a agregarle sal al aceite, ¿ok? Solamente un poco para sazonarlo y vamos a agregar nuestra albahaca seca, ¿ok? También todo por aquí. Suficiente para que quede un súper sabor y vamos a rebanar los ingredientes. Listo, ya tengo aquí mis rebanadas de jitomate y de quesito. Las rebané del ancho del jitomate porque son una ñoña y creo que se vea así como muy bonito. Tengo aquí mi plato que es donde lo voy a servir. Vamos a irlas acomodando. Entonces voy desfasando, ¿ok? Una a una, una a una y así me voy a seguir hasta completar este maravilloso plato. Y una vez hecho lo antes mencionado, vamos a ponerle por encima nuestro aceite ya sazonado que está por acá. Vean nada más qué bonita me quedó. La fui acomodando así como un circulito. Después hice como ya tiritas para que se viera bonita en el plato. Tenemos aquí nuestro aceite con albahaca. Vamos simplemente a dejarlo caer por todos lados. Vean cómo va dándole ese color dorado que tiene el aceite de oliva. Maravilloso. Por todos lados. Dejamos caer y vamos sazonando. Esta delicia que les dije dos minutos. Casi que ya hemos terminado. Y obviamente vamos a probar. Entonces, esta receta se vale hacerla con queso mozzarella. Es la original. O con quesito panela. Un queso fresco también se vale. El chiste es que sea jitomate, queso, aceite de oliva y albahaca. Puede ser fresca, puede ser seca. Como la encuentren, igual tienen que probarla. ¿Qué les digo? Y que me puedan oír con este ruido a sal que tenemos por detrás. Esta es una delicia. Y vieron qué fácil está. Una ensalada no tiene por qué ser aburrida, más lechuga así picada. No, señores. Esta es una de las ensalas más ricas que yo conozco. Obviamente la vamos a probar. Voy a tomar un quesito y un jitomate. Obviamente se tiene de ley que comer así con las dos cosas. ¿Ok? Me fascina. Ese saborcito que le da el aceite de oliva extra virgen, maravilloso. Que se mezcla con la albahaca y queda formidable. Por favor, tienen que intentarlo en su casa. Me cuentan cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme un like la manita. Denle click. Suscríbanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Nos vemos. Un besito. Chao. 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 ¡Gracias!